Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto bobat. En él se muestra la facilitación de la marcha desde diferentes puntos claves. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la marcha de la persona con hemiparesia o tetraparesia sin el empleo de ayudas técnicas y facilitar los automatismos de la marcha. Ritmo, cadencia, velocidad. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto bobat cabe destacar que en la fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe recordar que biomecánicamente la fase de oscilación comienza con el pie retrasado respecto al miembro inferior que realiza la fase de apoyo. Además la el fisioterapeuta debe facilitar el movimiento correcto de la pelvis durante la marcha. La el fisioterapeuta también debe facilitar el desplazamiento del peso corporal de la persona con afectación neurológica hacia el miembro inferior de apoyo y facilitar que el emitoras de apoyo se alargue. A continuación se muestra la facilitación de la marcha desde el punto clave central y el punto clave de la pelvis en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Vale mamen, ahora vamos a trabajar la marcha conjuntamente ambas fases, la fase de oscilación y la fase de apoyo de tal manera que trabajemos pues la ritmicidad de la marcha. Bien, vamos a colocarnos hacia allá, hacia el pasillo. Muy bien, llévame una pierna atrás, vale, voy a facilitar el movimiento desde la pelvis y desde el punto clave central, vale, lleva tu pierna hacia adelante, muy bien. Vamos para acá, ahí, lleva tu pierna hacia adelante, muy bien. Vamos hacia adelante, muy bien. Ahí, vamos hacia adelante. Vale, perfecto. Vale, lleva tu pie hacia atrás y hacia atrás, mamen. Muy bien, vale. Sígueme y adelante, muy bien. Vamos ahí, sígueme, adelante. Vamos aquí, sígueme, adelante. Vamos hacia ahí, exacto. Muy bien, ahí. 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 Perfecto, sígueme. Sígueme. Y sígueme. A continuación se muestra la facilitación de la marcha desde el punto clave de la pelvis en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Bueno, pues mamen, vamos a hacer otra vez lo mismo, pero te voy a facilitar solamente desde el punto clave de la pelvis, vale. Ponte ahí, llévame un pie atrás, del que quieras. Bien, pues vamos, sígueme, 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 sígueme. Muy bien. Ponte ahí, llévame un pie atrás, del que quieras. Bien. Vale, pues vamos. Muy bien, sígueme, sígueme, sígueme. Perfecto. A continuación se muestra la facilitación de la marcha desde el punto clave central en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Vamos a probar ahora a ver qué tal desde el punto clave central. Bien. Ponte hacia allá, hacia el pasillo. Llevamos un pie atrás. Vale. Tengo las manos fresquitas, eh, perdona. Muy bien, vamos. Llevamos un pie atrás. Vale. Tengo las manos fresquitas, eh, perdona. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.